La verdad que es una verdadera vergüenza, de alguna forma por lo visto los franqueños tenían que ganar este partido Inventaron un penal, que no fue para nada penal y para colmo, en la última jugada el árbitro Cobra Falta a favor nuestro y por la presión de los jugadores cambia por gol, eso es una vergüenza Realmente indignado por este tipo de arbitraje, Olegario Olmedo por lo visto tiene que dejarse del arbitraje Porque no es la primera vez que nos hace eso, contra Franco y Minga Uazú El año pasado también hizo la misma cosa, bueno que querés que te diga, jugamos bien Tuvimos chance hasta los últimos minutos, era muy parejo el partido, pero se definió gracias al arbitraje No gracias a Franco ni para nada, gracias al arbitraje Mucha presión también hoy día Y evidentemente que sí, solamente habían hinchas de Franco, una presión terrible Pero yo creo que un árbitro no puede ser presionado por nadie, ni por hinchadas, ni por dirigentes, ni por nadie Y la federación franqueña no necesita este tipo de ayudas para ir a un nacional Evidentemente yendo al repechaje o no, igual ellos van, yo creo que irían, pero no necesitan de este tipo de ayudas Es una verdadera vergüenza, con este tipo de actitudes de arbitraje uno realmente quiere dejarse de este deporte